Hoy nos vamos a Colombia y a Puerto Rico. Te cuento, voy a estar reaccionando y analizando contigo a la canción, el último tema de Shakira junto con Ozuna. El tema se llama Monotonía y vamos a hablar y vamos a analizarla bien. Antes de ir con el vídeo, por favor, suscríbete al canal Fonu Music y activa las notificaciones y la campanita. Esto te lo digo porque estoy grabando muchísimo contenido sobre reacciones musicales, divulgación musical, coros, canto y muchísimas otras cosas más que vendrán. Y no quiero que te pierdas la oportunidad de seguir disfrutando y aprendiendo de ello. Así que, por favor, suscríbete al canal y activa las notificaciones y la campanita. Y, por cierto, quédate hasta el final porque la pregunta es, ¿tiene relación el texto de la canción Monotonía de Shakira con su vida personal? Quédate hasta el final porque lo comentaremos al final. Vamos con el vídeo. Hola, amigos, ¿qué tal? Espero que muy bien. Mi nombre es Juan Lu Music, como ya sabes, y en este vídeo voy a estar hablando, reaccionando, analizando contigo al nuevo tema de Shakira.conozuna, que se llama Monotonía. Ya sabes, Shakira, artista colombiana que colabora con, en este caso, Conozuna, que es puertorriqueño. Bueno, entonces, antes de nada, si no me conoces, además de suscribirte al canal, decirte que yo soy director de coro, director de orquesta y cantante. Y lo que hago con estas reacciones es fijarme un poco más en el aspecto técnico, quizás, desde mi punto de vista como director. Analizamos la música, analizamos la voz, este tipo de cosas, como ya te digo, desde mi punto de vista. Vale, entonces, te quiero traer hoy este nuevo tema que ha explotado, es decir, que la ha petado en todos los lugares de streaming, ha tenido súper éxito y todo el mundo se pregunta, y se preguntaba, y ahora lo vamos a descubrir, tranquilo, quédate hasta el final, si realmente Shakira está hablando de su vida personal o no. Porque, como sabes, bueno, pues su vida actualmente ha cambiado, ya no está con el futbolista Piqué, y entonces mucha gente se pregunta si esto es realmente, la letra va un poco por ese lado o no, o qué. Así que, lo vamos a descubrir. Bien, vamos ahora con la canción directamente, a verla y analizarla. Antes de nada, decirte que por temas de derechos de autor y por respeto al artista, a Shakira, pues YouTube solo me permite poner hasta 6 segundos de fragmento, entonces, por eso, por respeto a ella y por respeto a mi trabajo, pues lo vamos a hacer así. ¡Vamos con ello, entonces! Vale, está en un supermercado, parece ser, y está escuchando su propia canción, ¿no? A ver. ¡Qué cara! ¡Qué cara de Ozuna, ¿no? La cara de Ozuna así como súper firme ahí. Siento que parece que es como en ese momento en el que vas por la noche al supermercado, cansado, quieres ir a tu bola, lo has dejado con tu pareja, como parece ser, y te has llevado a un amigo, y parece que Shakira está en ese momento, ¿no? Además, entra al supermercado y está escuchando su propia canción, que es esa. ¡Guau! 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 ¡Vaya miradas, eh! ¡Vaya miradas! De... me estoy muriendo por dentro, de... me está pasando algo, me está pasando algo. Vale, 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 empezamos, 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 chicos. La mirada de Shakira, ¿eh? Tiene mirada cansada, dura, pesante. Vale, 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 no fue culpa tuya, no fue culpa tuya. Ya estamos con la letra, ¿eh? Atención, a ver cómo sigue. Fue culpa... chicos, esto es importante. Vamos a estar toda la canción hablando de esto. Monotonía es la canción. Y está diciendo que no fue culpa tuya, ni mía, fue culpa de la monotonía. Pero me dolía. Yo sabía que esto pasaría. Y yo sabía que esto pasaría, ¿vale? Yo sabía que esto pasaría. Qué fuerte. Bueno, introducción de canción. La voz de Shakira siempre me ha llamado mucho la atención. Yo me acuerdo cuando era chaval, adolescente, pues, bueno, no sé si adolescente un poco más, pero estaba el Waka Waka y todo esto. Y la he cantado mucho bailando, en discotecas, de todo. La he cantado mucho en verano, a Shakira en general. Y siempre me ha llamado la atención como músico que tiene una voz muy característica, muy personal, que tiende un poco al engolamiento, que llamamos, ¿no? Engolamiento es como... a ver si lo puedo hacer un poco. Es como cuando hacemos los cantantes este tipo de voz. Un poco así, engolada, ¿no? Una mezcla entrenasal, engole, como atascada un poco la voz. Y ese es el tipo de voz que tiene Shakira, que no quiere decir que sea bueno o malo. Es su sello, ¿no? Es lo que hace ella. Vale, vale, vale. Hemos entrado en Bachatita, Bachatita, como me gusta a mí. Los que me seguís ya sabes que me encantan la música salsa, bachata, latinos. Y nos introduce Shakira, junto con Ozuna, una bachatita rica, rica. ¿Qué tiene Ozuna ahí? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? O sea, se ha parado en el supermercado y está cantando esto como con mucho dolor, ¿no? ¡Oba! ¡Uah! ¡Uah! ¿Qué? ¿Qué? O sea, ¿qué? ¿Le ha matado? O sea, como tierra trágame un poco, ¿no? ¿Va por ahí? No fue culpa tuya, ni tampoco mía. Vale, vale, vale. Es como que yo lo leo como si estuviera, complementa esta info en comentarios, porfa. Si estuviera Shakira en plan tierra trágame, con un dolor tremendo, iba a el Ozuna y se la carga, ¿no? Como metafóricamente, en medio del supermercado. Fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me... Y además la bachatita tiene un ritmo rico, rico, ¿eh? Na, 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 na. Y todo el rato monotonía. No fue culpa tuya y tan solo mía. Y yo lo mismo que antes, pero en Machatita. Yo sabía que esto pasaría. Estamos ante una voz así, media voz. Todavía no hemos tenido muchos agudos. Así cómoda, ¿no? Bailable. De repente ya no eres el mismo. Me dejaste por tu narcisismo. Wow. De repente ya no eres el mismo. Me dejaste por tu narcisismo, ¿eh? Qué fuerte la letra. Dicen, por lo que he leído por Adey, que Shakira siempre ha hecho todas sus letras como muy personales, ¿no? O sea, como que son parte de su vida personal. ¿Qué crees? ¿Que ocurre esto en esta canción o no? Déjame en un comentario si crees que está diciendo, hablando sobre su vida personal. ¿Será así? Parece, ¿no? Te olvidaste de lo que un día fuimos. Y muy bonito estos giros que hace. Fuimos. A mí no me salen tan bonitos. Fuimos. Así muy característicos de ella, ¿no? Nada. Tú distante con tu actitud y eso me llenaba de inquietud. Ahí está con el Osuna. Nananananana. Como notas repetidas. Ahí. La bachatita mola, ¿eh? Me está gustando, me está gustando. O sea, parece como una combinación, ¿no? Porque no es entera bachata, pero sí que le da el jueguito de... No es una balada, vamos. O sea, no es una balada como Shakira ha hecho unas cuantas veces, sino... Prismito. Oye, mira, que no estoy contigo, monotonía por la monotonía, y que voy a seguir viviendo la vida. Un poco así. No daba ni la mitad, pero sí se quedó y más que tú. Estaba corriendo por alguien que por mi... Un poco Ozuna da un poco... Parece un poco el personaje como el amigo, ¿no? En ese momento. No sé si luego pasará algo más. Porque he visto algún tuit de Ozuna calientito. Pero el que parece como el amigo majo, el que le ayuda, etcétera. Porque está teniendo un desamor, etcétera. Y luego su manera de cantar es un poco más repetitiva, más... No te voy a decir rapeada, no es rapeada, pero es... Notas repetidas, un poco descendentes, un poco así. Wow, wow. Ahí está como... Como... Déjame, ¿no? O sea, como... Tierra trágame un poco en ese sentido. Como... No quiero ni chocarme con nadie. Te lo digo con sinceridad. Todo está frío como en Navidad. Y en estas... Cuando está saltando ahora parece como más alegre, ¿no? Nananananananananananananananana... Qué guay. Está chula, ¿eh? Es mejor que esto se acabe ya. No me repita la movie otra vez que ya la vi. No me repita la movie otra vez que ya la vi. Qué guay, qué guay. Por cierto, antes de seguir con nuestra gran Shakira y nuestro Ozuna, por favor... Suscríbete al canal Juanlu Music si todavía no lo estás y activa las notificaciones y la campanita. Estoy grabando estos días muchísimo contenido de divulgación musical, reacciones musicales, coros, canto... Muchísimas otras cosas más que vendrán y no quiero que te pierdas la oportunidad de seguir aprendiendo y disfrutando con todo ello. Así que, por favor, suscríbete al canal Juanlu Music y activa las notificaciones y la campanita. Es importante esto para que así YouTube te pueda avisar cada vez que suba un nuevo vídeo. Así que nada, suscríbete y seguimos con nuestra Shakira. Luego también, chicos, hay mucha utilización musicalmente del autotune, como mucho se utiliza ahora. Aún así, ella tiene siempre una voz muy bonita, muy personal, muy característica suya. Y el autotúnel la resalta, ¿no? Yo creo que es un momento para que piense en ella, etc. Está ahí teniendo una conversación entre Ozuna y ella, Ozuna, ella... Aquí varias cosas, aquí varias cosas, chicos. Tenemos ahí el corazón, el símbolo del corazón, míralo, está ahí. El símbolo del corazón en el suelo y pisoteado, qué fuerte, ¿no? Y luego la letra dice porque una vez fue... porque se convirtió en rutina o algo así, ¿no? Porque se convirtió en rutina. Estamos hablando de monotonía, rutina, que es un poco un sinónimo. Y hay el símbolo del corazón ahí, porque al final no te dije nada, pero me dolía. Y todo esto está diciendo así, notas repetidas, na, 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 na. Esto es muy... o sea, la unión entre la música y el texto es correcta. Muy bien. Y ahora es como que está recogiendo el corazón, ¿no? Si has tenido alguna vez un desamor, ya sabes ese momento, esa sensación de tener que... Bueno, pues centrarte ahora en ti, autoestima y tirar para adelante. Parece un poco que está en ese momento, Shakira. Y volvemos a lo de antes. No fue culpa tuya, mirando al corazón en ese momento. Y tan solo mía, mientras Ozuna le mira. Y lo mismo, lo mismo. No te dije nada, pero me dolía. Y todas las frases, o casi todas, son descendentes. Eso tiene un poco una simbología. O sea, en música pasa mucho, en música clásica y en todo tipo de músicas, que las frases ascendentes, es como que la energía subiera y las frases descendentes simbolizan como una dejadez, una decaída, un poco así. Y ahora estamos escuchando así frases descendentes de Shakira. Yo sabía que esto pasaría mirando al corazón, ¿eh? Qué fuerte. Y entre ellos se miran... Está guay, ¿eh? Está guay. Y es como que Ozuna es un apoyo en esta canción. Tal, bachatita... Me dan ganas, me dan ganas de ponerme a bailar. O sea, quiero empezar dentro de poco a bailar salsa de bachata. Y me dan ganas de verdad de ponerme a bailar, ¿eh? Ojalá baile bien esta bachata dentro de poco. Y... Y yo qué sé. Iba a decir... Y grabarla en vídeo, pero no sé yo, no sé yo. Y te olvidaste de lo que un día fuimos. Todo el rato hablando de eso. No, te olvidaste de lo que un día fuimos. Me gusta mucho cuando hace coloraturas. Si te has fijado, lo hace muy bonito ella. Seguimos con el engole. Fuimos. No es así exactamente. Ella lo hace muy bonito, pero para que te hagas una idea. Y ahí, ¿qué hace Ozuna? Parece como un cura, ¿no? A ver, a ver. ¿Qué hace ahí? ¿Qué hace ahí? Es como... No un cura, pero como alguien con autoridad. Está ahí, ¿no? Como si fuera un mini-dios. Ahí. A ver, a ver qué pasa. Va donde él. Parece que abren una caja. Me tiene intrigado esto, ¿eh? Como ves, no he tocado la canción. No la he visto todavía. Estoy viéndola en directo contigo ahora. ¡El corazón! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Que va a guardar su corazón! ¡Que va a guardar su corazón! Mira qué cara, ¿eh? ¡Qué fuerte! Mira, te la voy a poner un poco más en grande. Mira qué cara la de Shakira. De desolada. No sé si lo está... No sé si le sale natural o no. Pero está súper bien. Está súper bien. Chicos, ¿qué opináis de guardar el corazón en una caja? Un tiempo. ¿Qué opinas? Me gustaría saber. Vamos a seguir. Con llave, ¿eh? El corazón. Con llave. No quiero saber nada de amores a partir de ahora. Y ahí se lo lleva. Y lo guarda. Y lo guarda. Con otros... Me imagino ahí, mogollón, muchísimos corazones de muchísimas personas. Guardaditos. Qué gracia. Y lo guarda. Guau. Como termina, ¿no? O sea, como... Como final esto. Madre mía. Toma ya. Oye, vaya manera de terminar. Vaya manera de terminar. Con el corazón ahí abajo. Con el corazón en un puño, como se suele decir, ¿no? Vamos a ponerle por aquí a Shakira. Un poco contenta. Aquí lo podemos tener. Bueno, chicos. En general. Tema curioso de Shakira. Bachatita. Con voz siempre engolada. Nasal. Un poco así. Tan propio de ella. ¿Qué es? O sea, si te hablara yo desde un punto de vista clásico, pues te diría. Eso no está bien. Porque no sé qué. Porque no es sano cantar así. Blah, 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 blah. Bueno. Es verdad. Es verdad en el fondo. Pero si hablamos de marca artística, si hablamos de Shakira, si hablamos de personalidad, le da su toque. Esa es la historia, ¿no? Entonces, mientras no se perjudique la voz, pues está genial. Está muy bien. O sea, no solo para ese tipo de música. Si fuera a cantar en un coro, pues le diría. Oye, Shakira, tienes que hacer un poco más de empaste. La voz redondear la atrás, más proyectada. Cosas nuestras de los líricos, ¿no? De la música más clásica, etcétera. De los coros. Entonces, déjame en un comentario, por favor, qué te ha parecido esta canción. Me ha gustado, en general. Me ha gustado que sea bachatita. Que yo creo que realmente... Déjame un comentario también, pero creo que está hablando de ella misma, si no me equivoco. He intentado no ver mucho, ¿eh? He visto un poco un tuit. He visto una pequeña explicación para poder hablaros un poco. Pero ya está. Entonces, déjame un comentario, todo lo que quieras recalcar o añadir a todo lo que estoy contando. Y nada más. Antes de terminar, por favor, suscríbete al canal Juanlu Music y activa las notificaciones y la campanita. Te estoy diciendo todo esto porque últimamente YouTube es importante todo esto, ¿no? Suscribirte, darle a la campanita, todo esto. Porque al final los creados de contenido necesitamos que queremos que todos nuestros vídeos, contenidos, pues pueda llegar a la gente que le gusta, a nuestros suscriptores. Entonces, por favor, suscríbete al canal porque estoy grabando muchísimas reacciones musicales, divulgación musical, canto, coros y muchísimas otras cosas más que vendrán. Y no quiero que te pierdas la oportunidad de seguir disfrutando de todo esto. Así que suscríbete, activa las notificaciones y así YouTube te avisará cuando subamos nuevo vídeo. ¿Vale? En general, guay, muy bien. Guay, interesante. Quizás a ver si en el futuro saca otro tipo de música, otro tipo de estilito, una balada o así. Shakira con una voz que resalte más su voz, etcétera. Me ha gustado. Déjame un comentario. ¿Qué te ha parecido? Si crees que tiene relación con su vida actual de estos últimos meses que ya conocerás. Y por favor, dime en un comentario si quieres que reaccione, si te apetece que reaccione a otras canciones de Shakira. Déjamelas en los comentarios o otro tipo de canciones de otros artistas o lo que sea. Ya sabes que yo soy director de coro, director de orquesta y cantante. Y me, bueno, pues siento afinidad por aquellas canciones que tienen coro o que van acompañadas de orquesta. Luego también siento afinidad por voces bonitas. Me ha gustado. Shakira me gusta. No soy súper fan, pero me recuerda mucho a mis años pasados que bailaba mucho por las noches sus canciones. Y las he cantado mil veces, etcétera, etcétera. Incluso las he cantado con mi coro, ¿no? Nada, pues déjame todo esto en un comentario y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por estar hasta aquí y hasta pronto. Chao.